Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy de nuevo os traigo un vídeo probando dulce Pero esta vez mexicano, o sea, hoy lo vamos a pasar muy mal La otra vez probamos dulces japoneses, que bueno, más o menos estuvo Pero esta vez, tengo miedo, tengo miedo Antes de continuar, animarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y si te gusta el vídeo, que me regales un like, no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Lo tenemos complicado, porque yo creo que todo va a ser picante Así que no sé, vamos a ver Hay unas cosas que compré que se llaman pulparindo Ponte extra picante Compré pulparindo, que está el original y el extra picante Y vamos a comer la mitad No, no, yo me quedo con este No, 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 no Primero vamos a empezar con el original Y luego, con el otro Me muero Que esto, de tamarindo natural ¿Tamarindo? Es una fruta, ¿no? El tamarindo es una fruta, creo que yo bebo batidos de eso No sé, si alguien sabe lo que es el tamarindo, que nos lo escriban Yo creo que es una fruta ¿A qué huele? No sé, pero ¿por qué los mexicanos tienen que echarle picante a todo? Ay, ¿a ti no te gusta? O sea, yo como mexican, o sea, como burritos, como tacos Pero con el picante para extranjeros En plan En plan yo Vale Uy, está como pegajustito, ¿no? Sí, le damos un bocado cada una Y que sea... Que tenga que ser Ya lo he probado Es muy dulce No me gusta Y es saladito O sea, empieza siendo dulce Y enchilado Empieza siendo dulce Pero poco a poco va picando ¿A que sí? ¡Ugh! Porque ahora que va picando más Estaba muy bueno al principio Pero es que va picando ¡Tengo miedo! Vale, y después de probar el original Vamos a probar el extra picante Y ahora te toca a ti probarlo primero ¿Pero por qué? ¡No! Dios, si el otro pica ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué pinta tiene? Tía, tengo miedo ¡Qué pinta tiene! ¡Tú primero! ¡No, no! ¡Porfa! Venga, un bocado grande Sí Un bocado grande Más grande No, más grande ¡Uff! Les pido un gran bocado, ¿eh? ¿Pica? Mentira 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 ¡Uff! Sí pica desde el principio Te he engañado Si no, no lo ibas a comer ¡Dame, dame, dame! ¡Aún sigue picando! ¡Me picas todo! ¿El tamarindo pica? Es que yo no sé ni lo que es No, yo creo... Tía, es una fruta Dulce De tamarindo salado Y enchilado Es que ya suena a que pica ¿Y esto comen los niños en México? Tengo la boca que me está haciendo así Pero esto se lo comen los niños en México O sea, yo cuando era pequeña me... Bueno, pero a ellos les gustarían esas cosas ¡Pero pica mucho! Si yo me acuerdo que yo me comía Yo que sé, una lengua de estas Que pican un poquito Y decía ¡Uff! Y esto ya Pero aún tengo toda la boca Toda la boca Es como que... Va, ahora te dejo escoger tú Ay, es que tengo mucho miedo De todo lo que hay ahí Esto Hay dos De esto compré dos Extra picante también Es que hay pulparín Dodge Es de la misma marca que eso Pulparín Dodge Y está el original Y el extra picante O sea, que primero vamos a empezar por el normal Pero que son dulces también Sí, son como chucherías Que por cierto No os he dicho donde lo compré En Barcelona Os dejaré la dirección por si queréis ir Y había como una sección Que era todo chucherías Y estaba bastante chulo ¿Esto qué es? Pone con fruta natural Dulce de tamarindo Pero todo es de tamarindo ¿Qué pone con sal? Con sal y chile Y este es el normal Venga, la de tres Una, dos y tres No está mal Me gusta Está bueno Pero pica un poco Al final pica mucho Pica Pica, pica O sea, es como esto Que empiezas a... Dulcecito Y de repente va picando, picando, picando No me gusta Oye, yo no quiero probar el otro No, no, lo tenemos que probar De verdad no puedo más ¿Por qué no me has llamado para hacer un vídeo normal? Porque era... Explica toda nuestra vida Nuestra infancia Lo bonitas que estamos Hablando La gente fliparía pero bueno Si traigo a esta mujer otro día Y os cuento su vida O sea... No, no, hablamos de ti El canal es tuyo ¿Qué fue? O sea que esto se quedará rojo Porque el otro era amarillo ¿Qué ha pasado? ¿Lo que chilláis? O sea, pica mucho Vale, lo ha pasado Ay, yo no quiero probar este Es negro No, es como ro... Es como negro Pero yo creo que será rojo Yo no quiero Me pica la lengua todavía, eh Me pica Va, a la de tres Una, dos y tres No No Y te pillé Te he pillado Ay, Dios mío Ay, por favor ¿No pica todavía? No Tengo miedo Uy, no está picando todavía Ay, madre mía Tengo miedo ¿No pica? ¿No pica? No ¿Y por qué pone extra picante? Nada es Lo que parece Uf, ahora sí Al final ya lo verás Ahora está picando Uf O sea Si vais a un mexicano Y coméis algo que pica Podéis respirar tranquilos Si no pica Asustaros Porque va a llegar lo peor luego Mira, está roja No es que Estén malos Sino que yo creo que no estamos acostumbradas Al picante tan fuerte O sea Yo el tamarindo hasta hoy no sabía ni lo que era Y es una planta Es una fruta Una fruta Una fruta Que está muy picante Vamos a continuar con El miguelito Vaya no El miguelito es Azúcar salada Enchilada Y acidulada Bueno, me gusta lo de acidulada Dulce en polvo Vamos a ver Vamos a ver Este cómo está Pongo la mano Uf Que lo respiro Vale No muele bien Me has puesto un montón Va, vale Tres Una Dos Y tres No puedo Me están dando arcadas ¿Qué lleva eso? Tamarindo de los huevos Ah Ah, que limpia la lengua Yo también Ah Está muy malo De verdad no puedo más Me quiero ir a mi casa Luego me va a dar una diarrea, nena Que te envía Bueno, me envía papel higiénico de aquí, eh Sin decir las hemorroídas que me salga Este vídeo está patrocinado por Emoal Esto que es De la rosa Dulce de cacahuate 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 pone Cacahuete No Cacahuate Pone dulce de cacahuate Esto tiene que estar rico Si yo no me lo voy a comer Ah, huele súper bien A ver Tres Una Dos Y tres Es como polvorón, ¿no? Pero más comprimido Es súper parecido a un dulce brasileño Y también es así, ¿sabes? Es lo mismo Es como Está comprimido Pero cuando te lo comes Como que se deshace Vamos a probar Una cosilla que se llama Indy dedos Y tiene pinta de picante ¿Tiene tamarindo? Seguro que sí, ¿verdad? No Hola, Gordi Hola ¿Qué? Que quiero amor a la cara Que me vaya a duchas A ver, mi novio Que se va a lavar el culete Y quiere un cartoncillo Y lo que no es el culete Venga Límpiala bien, ¿eh? Límpiala bien Mira, frota bien No te preocupes Mira lo que me dice Chile en polvo ¿En serio? O sea O chile o tamarindo Una de las dos Voy a apagarme papel ¿Quién prueba primero? Tú ¿Pero vas a probar luego? No Sí, sí Lo tienes que probar No quiero ni verte la caga No quiero ni verte la caga Uy, es muy pegajoso, ¿no? Come Pica Come Pica ¿Por qué le llaman dulce? Si esto dulce no está Está muy malo Tengo algo por mi cara Está todo rojo Los pegatines aquí A ver De verdad, ¿por qué? Vamos a probar esto A ver qué tal está Pica fresa Ah De fresa Gigante Pica fresa gigante Vamos a ver ¿Cómo estará? Pero huele a picante A la de tres, ¿eh? Ay, tiene liquidito ¿Tiene picante o algo? Pone pica fresa Una Dos Y tres Me da mierda Me da mierda Morderlo No Me da Me da miedo Morderlo ¿Te has mordido? ¿Y qué? Bien Está muy duro El azuquilla eso Está bueno, ¿eh? Pero no me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Sí Creo que Mi boca ya no reconoce los sabores ¿Te ha gustado? Sí ¿Te lo comprarías? O sea, yo no estoy hecha Para comidas picantes ¿Picantes no pica? Sí que pica Ya, pero este no pica No, hombre, ya este no Pero me refiero que Todo lo que llevamos Quitando Hasta ahora Quitando el panecito este Todo pica Sí Todo Esto me da miedo Tamarindo, ¿ves? Todo lleva tamarindo Vasito Vasito Mara Vasito Chico Mara No lo puedo ni abrir Ya me está diciendo el producto No me comas No, esto huele No, 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 no A ver No, 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 huele muy mal Esto Huele muy mal Lo pegas tú Uf, huele muy mal Lo pegas tú No, 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 no No puedo, yo no puedo No, 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 no Ahora de tres Una No me ha gustado el olor Dos y tres Ya No viene Está bueno O sea, ni siquiera he chupado del todo Es que no va Mira No viene Porque hay que chuclar Está malísimo ¿Te gusta? Está picantito Está muy malo ¿Te está gustando? Sí Pero ya no le quiero más Pero sí, no está malo ¿Que no está malo? No Ay, no me gusta nada No, 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 no ¿En serio? No, 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 no Para mí lo mejor hasta ahora ha sido la fresita Sí No, 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 no Hasta ahora ha sido lo otro Lo de la rosa esa de cacahuate Cacahuate Sí, ponía cacahuate A ver Vamos a seguir con los reyerindos Están lindos Reyerindo que lleva tamarindo No Con chile y relleno líquido Líquido Y cosito Madre mía Acabamos en el hospital, eh Vale Pues empiezas tú, señorita Dale un bocado Así, pequeñito, ¿no? No No, eso no Eso no Salgo a la puntita No, tienes que morder Me estás dejando todo el líquido a mí No tiene líquido ¿Y ya qué? No tiene líquido Es que todo me sabe a lo mismo Tamarindo No No ¿Sabe a qué sabe eso? ¿Qué? A tinte del pelo rojo Cuando hueles el tinte del pelo No, en tu boca Mira, cierras los ojos ¡Oh, es verdad! Cierra los ojos Es como cuando preparas el tinte en casa ¡Es verdad! ¿Estamos comiendo tinte del pelo? Es la misma sensación Aparte se te queda enganchado unos dientes Pero no es tan mal O sea, sabe a tinte del pelo pero no está mal Claro, claro ¿Va a haber algo dulce? Lo has sido tú a comprar No has comprado nada buena ¿Esto es dulce? Oh, eso no tiene Guaba cambi Rolo de guayaba Guayaba Natural Fruta cien por cien Guayaba ¿Qué es una guayaba? Otra vez Es una fruta ¿Ah, sí? Sí Entiendo mucho yo, ¿no? De esas cosas Rara Tamarindo Guayaba No lo había escuchado yo en mi vida Maracuyá Maracuyá, sí Guana, guanábano ¿Guanábano? ¿Eso no existe? Tía, que sí que existe Oye, si existe guanábano ¿Guanábano? Ayudadme, por favor Sí que Guanábano Guanábano Sí que existe, tía ¿Guanábano? Tiene un acento no sé dónde Pero sí que existe, eh Te lo juro Guanábano Guanábano que es una mezcla de guayaba Y guanábano Guanábano Que sí, hay una cosa por así Guanábano Que hay una cosa por ahí Qué paparito, de verdad Voy a buscar si es guanábano Y si no es Guanábano ¿Qué es un guanábano? ¿Una fruta? ¿Pero qué es? Una fruta muy rica ¿De qué color? ¿De qué color? Creo que es blanca Oye, da igual el color Es guanábano ¿Pero tú has comido guanábano? Sí ¿Y cómo es? Yo qué sé Porque yo cuando voy ahí Pido un batido Me lo pone Me lo bebo en seguimiento Y me largo Y has dicho un batido Y digo guanábano No, porque yo iba a pedir De magatilla Una morantilla Guanábano Le pongo esto Y ya está Esto mismo Venga Pruébalo Y yo ¡Qué rico! Esto tiene pincha de dulce Me tocará mi primera Venga Venga Guanábano Venga Venga Espera 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 Un dado Sí Para dentro Vídeo Sí que es dulce Tiene azúcar Huele bien Venga Huele ahora No está mal O sea Tampoco es que me mate Pero no está mal Es guayaba Sí Guayaba Te lo he dicho Ah vale Eso me gusta No guanábano Guanábano Está bueno ¿Sabes lo que es la guayaba? No Eso sí ya lo sé Chicos A ver La profesora Yesi Es que como muchas frutas Hay Health Es una frutita Que dentro Es Rosa Pero también puede ser Blanca Pero aquí en España No hay Pero en Brasil Sí Es rosa Pero puede ser blanca Hay dos variedades Sí Al menos en Brasil Chicos Está rico Le pongo un 6 Un 7 6 y medio Y ya La última chuchería Que queda Yo no quiero Esto sí que no Son dos piruletas Pero Tienen una pinta Estoy intentando leer Que es Dulce Mara Pero de dulce No va a tener nada ¿Cuál quieres de las dos? Ninguna No Tienes que elegir ¿Cuál quieres de las dos? A ver la tuya Tenía Es que tenía mala pinta La de Una Dos Y tres Ya A la boca A la boca Una Dos Y tres Ya No quiero Venga Abre la boca Una Dos Y tres No me gusta Como huele Ya No me gusta Como huele Solo uno No No Así no Abre la boca No me gusta Dientes De conejo Abre Abre Una Dos Claro Sí Pero estoy esperando Mirarte Una Dos Y Ya Me ha chupado Yo no Me la has metido Creo que estoy matando a mi amiga Está bien Está bien Se me muere ¿Está rico? No 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 sabe Más de que lo he hecho así Come Yo he hecho así Chupa Yo he hecho así Está muy malo Muy malo Mira ya para terminar Y acabar con un buen sabor de boca Vamos a probar esto de aquí Que es Jarritos Guaba Guaba Guayaba No guaba Pone guaba No sé que es guaba Guayaba No guaba Pone guaba Guayaba Pone refresco sabor natural guaba ¿Qué es guaba? Es guayaba Que no es guaba No sé pero el color me gusta Guaba soda El color me gusta Jarritos Vamos a probar La guaba Pero no me eches mucho Huele bien Que huele muy bien Sí pero Tengo ahí mi base Huele bien Huele bien Tiene mucho gas Tiene mucho gas Pero no huele bien Y es cookie En la pantalla se ve como De otro color Pero en verdad es rosita Es rosa Pink No bueno ¿Tú lo comprarías? No ¿Por qué? Porque yo me compraría Lo que siempre me compro O sea Si me gusta una cosa No voy a cambiar O sea Tienes que probar cosas nuevas Se abre la mente y expandir Y mira lo que pasa Por probar cosas nuevas Bueno Pero bueno Jejeje Bueno Conclusión Que yo creo que es que No estamos acostumbradas Al picante O sea A lo mejor Si nacemos en México Nos acostumbrarían Desde pequeñitas Y sería algo normal Pero en Brasil y en España El picante no está En Brasil Tía ¿Sí? En Brasil En Brasil Come picante Además no padees ¿Y tú por qué no? Porque está en Brasil Es falsa Porque está español Es una brasileña falsa Es una brasileña falsa Se llama Falsiani Es una falsiani Brindamos Porque no hemos muerto Y por México Y por ir al baño bien Y que no he vomitado Es verdad No hemos vomitado Yo pensaba Que íbamos a vomitar Ha habido un momento En el que he dicho Pero no Así que ¡Salud! Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Probando dulces mexicanos Que más que dulces Eran picantes Espero que os haya gustado Si es así Regalarme un like Y os mando un besito Muy grande ¡Mua! Donde quiera que estés Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Y eso va a salir? ¡Adiós! Es que me sale encantada Y digo ¡Muye! 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 ¡Muye!